Pues buenas tardes compañeros, estamos ya en la semana 20, vamos a ver que pasa No creo que se que vamos a acumular mucho oro porque ahora, bueno, como veis han vuelto nuestros generales y nuestra bruja Y bueno, el mantimiento del ejército puede llegar pronto a los 1000, así que... Estamos cada vez probablemente más cerca de la guerra Importante eso, tenemos una nueva carta Mi querido padre, sigo sin recibir tu respuesta ¿Por qué no llega la respuesta? Esto ya es mosqueante Es que vamos a ver una letra al Orsulio Preguntarle por sí misma Proceso de investigación Vamos a preguntarle a los señores, ¿no? Por los ítems que han encontrado Vale Vale, a ver que nos dicen Vale, mucha gente reuniéndose en el santuario Banquero vuelve a dar por culo Lord Eton Hecho tus tareas Vale, pero vamos a tener dinero Fanduistic Ganamos 230 tropas Espero que empecemos a ganar dinero Tengo algo de polvo para ti Y he encontrado este vial Es utilizado para calentar los ingredientes de las pociones Algo común Puedes conseguir de cualquier... Bueno, no es mío Bueno, pues está bien Vamos a ver con Audrey Este ganancia nos va a dar muchos beneficios Mi señor Y vamos a esperar un incremento de dinero al final de la semana Banquero que no vamos a querer nada de él Tenemos a Jovan aquí Que ha vuelto a hablar con nosotros Sir Fredericks está muerto No jodas Lord, Jovan ha terminado con su vida No me arrepiento de esta decisión Ni un poco ¿Por qué? Lo vi venir Frederic era un hijo de puta busón Luna, su mujer Ha superado mucho Y negarle Y ir con el asesino de dragones Se volvió loco Bueno, se puso borracho Se puso borracho Y parece que reaccionó de esa manera ¿No? Bueno Bueno Bueno, le tenía mucho respeto Y al final he tenido que acabar con él Una historia bastante, bastante trágica No, no le mataremos Venga, vamos a perdonarle O sea, le voy a traer un hijo de puta ¿Sabes? Y al final no nos hemos quedado con eso también O sea que no está mal ¿Sabes? Podría haber ido mucho peor Bueno Dicen que hay una niebla que convierte a la gente En bichos y tal No sé Venga, mandemos a la bruja Tenemos al final para explorar esta semana igualmente Bueno, a ver qué pasa Eh Mi señor Mi hijo Mi gran nieto Se ha metido en un gran problema Bueno Ah, se ha puesto a vender droga Y no hay nada que pueda hacerlo Y se ha puesto muy enfermo Aquí está con la piel azul, tío Nada, no le podemos ayudar Menos cuatro de popularidad Su puta madre Cocinero Mi señor Un gallo estaba corriendo por la cocina durante días Así que finalmente conseguí cazarlo Era un pájaro precioso No le pudimos Y hemos hecho, pues Un plato delicioso, ¿no? A tomar por culo el pollo O sea, ni me va a matar No podría serme preguntado Era la mascota de mi hija Mis disculpas La expulsamos No A tomar por culo Ha perdido su trabajo, tío Por cocinar al pollo, tío Let's go ¿Qué piensa Zedani de esto? Se han muerto Todas sus mascotas, tío Esto es increíble ¿Él tiene que dejar ir al gallo? Por lo menos Si podremos no perderlo, tío No estaba preparado Para ser un agente Se cagaba por todas partes Mejor de que lo hayas liberado ¿Sabes? Bueno Pues nada, tío Ostras, es verdad Que no he hecho nada con el Con el agente Vale, pues vamos a Tilka Mismo A general Vale La bruja va a estar ocupada Así que Está bien eso Nos gastamos 33 en recursos, ¿eh? Muchísima pasta Ya vamos a ganar bastante dinero, tío No sé qué es lo que más nos hace generar Lordetton Nos da bastante dinero Pero es que todo esto Nos lo dan cada semana En verdad Si lo piensas Eso está muy bien, tío Semana 21 Poquita gente Ha venido a vernos Ah, vale, vale, vale General A ver qué nos cuento Necesitaba ayuda Con lobos Que estaban robando De las gallinas Vale Bueno, esto parece que es para obtener Como recursos rápidamente, ¿no? Torlando A ver si le podemos Ah, el general Vale, pues vamos a decirle Que se vaya con el general A ver si compone algo chulo Y aquí está Zedani Un lagarto Quiere liberar a Lord Zulia Y a Dusty Del príncipe malvado Let's go Dice que hagamos nuestro trabajo Que ya era el suyo ¿Sabes? Amaya no está hablando ahora de Maya Interesante esto Sí, tenemos que hablar con Esa amiga de Asalia Para que nos cuenten Venden cosas ¿Qué es lo que traes? Pinturas Reliquias Bueno Se volvió loco Por 200 piezas de oro Necesita 23 de oro Ven, vamos a darle 23 de oro En principio vamos a ir bastante bien de oro El resto de la partida Así que Toda inversión que podamos hacer En principio va a ser buena Si no hubiéramos ido con Eton Quizá, ¿no? Pues se complicaría la cosa A ver si está la tal Maya Por aquí Podemos hablar con ella Sí, padre El juguete de Zedani He visto este juguete antes No eres de Berrabia Dices ¿Maya? Mi familia viajamos mucho Es mentira, coño Fue robador de Beirán Hace 13 años Va a ser de Radovia Va a ser de Radovia Esto Es de Radovia Claro que es de Radovia Tengo Radovianos en mi castillo O sea, es Mayard, tío Del cabreo Eric Eric Pobrecito, tío La amiga de Radovia Es Radoviana De Asalia es Radoviana Sí A ver, yo es que tampoco Diría que es nuestro enemigo Solo viene a casarse A cumplir con una promesa Que hicieron hace años, tío Es un poco la historia de The Witcher Bueno, está contando ahora un poco El trasfondo de por qué Hicieron la promesa aquella Para ser un poco del apuro De un momento Y ahora pues se han quedado Condenados, ¿no? En ese aspecto A veces hay que tener cuidado Con lo que cada uno habla Te casarás con el hijo de Elena Sí, ¿no? La casamos ¿Sobre Maya? Lo sé Maya es de Radovia Bueno, muy bien Según gente como nosotros No son bárbaros Como los llama En el canal Han atacado nuestras villas Son Hay bandidos Ladrones Hay de todo, ¿no? Bueno, tiene bastante razón La chica dice que no Son todos iguales Etcétera, ¿no? La casamos o no, tío Podemos llamar a... Es que la otra chica No aparece, ¿no? La Lady Lena O algo así No sé Vamos a llamar al tal Grego este Que si tiene tan pocas fuerzas Seguro que hay Gato encerrado detrás ¿Sabes? Y la casamos ¿O no, tío? Ah, bueno Le hemos dicho que se va a casar ya ¿No? Claro, claro Se lo hemos dicho Te vas a casar con el hijo de Lena Bueno, nos echa la bronca Nos odia Bla, bla, bla Bueno, menos se lo hemos contado ¿Sabes? No sé de cara Mejor que el que se case de repente Yo creo que es lo suyo Ah, y al final Quizás que no Las hijas en esta época Pues... Eran una moneda de cambio Por muy duro que... Que suene Pues... En lo que hay Por desgracia quizá, ¿no? Cuando Ivo llegue Tendremos el juicio real Justo antes de la batalla De ese modo Puede venir al juicio el mismo Vale, pues... Guay Nuestros agentes pueden ser De utilidad Para investigar Los ítems que encontramos ¿En serio? ¿Cómo lo puedo hacer? Me está limpiado el bosque Vale, entonces Puedo, por ejemplo Venirme a... O sea, aquí no, coño Irme a la sala Le decirle A la bruja Que investigue El vial, por ejemplo Ahí está, ¿no? Encuentro a este vial Vale O sea, se tiene que ir dos semanas Vale Vale, habrá que utilizar al... Probablemente al general Con el otro, ¿no? Eso sería lo suyo Vale, pues esto quizá Habría que haberlo hecho antes, ¿no? Bueno Bueno, aquí está Grego Que le hemos hecho llamar ¿Has enviado un pájaro? Sí Quiere ayudarnos Tiene una colección de cuadros Muchos, tal No sé qué El pollo O sea, le tenemos que dar un cuadro Que tenemos en la habitación Y con esto, pues Se unirá a nosotros, ¿no? Pues venga Vamos a dárselo, ¿no? Vale Pues eso es todo Tenemos aquí Varios campesinos Y un mercader Vamos a llamar al mercader primero Eh... Vendo Packs de suministros 28 de oro Por 22 suministros Pues que no O comprar Polvo No, no es el caso Igual nos podemos Volver adictos al polvo ¿Sabes? No lo sé Pero no vamos a comprarle nada Aquí dice este campesino Está habiendo muy buen tiempo La bruja no ha salido con los sacrificios Eh... Nada Vamos a darle suministros 4 de popularidad, tío Ya podrían dar más, ¿no? Con lo que nos baja a veces, tío En fin Vamos a ir con una fiesta A la cosecha o algo así Traigo novedades Eh... Hay una anomalía En los bosques del norte Magia quizá Luces coloridas Vale, yo creo que esto es El mago a que le pagamos ¿No? Vale, pues habría que enviar a la bruja Pero claramente no está ahora la bruja Así que... Nada Creo que no tenemos nada más que hacer esta semana Vale Pues ya Pasemos de turno Ah, puedo invitar a un señor Cierto Menos mal que te lo recuerda el juego, tío Si no la habría liado de veces Eh... Vamos a llamar a... Masha, por ejemplo Vale Y quería ir a la... A las... Al dormitorio, ¿no? Tenía que hacer algo con el... Con lo del pájaro, tío Tomarlo Creo que es este Hay que invitar a Grego Ok Pues nada La semana siguiente le invitamos Y se unirá a nosotros, supongo Quedan siete semanas para que venga la dovia Claro que si hemos casado A una... A dos hijas No sé si van a querer A la tercera, ¿sabes? A ver qué pasa A ver si avanza la cosa o no Estamos un poco pochos de suministros Las cosas como son Pero bueno, nuestro general He vuelto desde Mr. Torlando Mi señor Bueno Vale, vale O sea, no me he enterado muy bien de esto Bueno Espera, vamos a ir un momento A la... A donde está el... A ver si le podemos dar el diente Para que lo investigue Suele estar aquí Si no me equivoco Ahí está Esto tendría que haber hecho antes, ¿no? No No No, pero no No habla conmigo Y el de... Y quizá el de la mazmorra Quizá lo investigue él No Vale, pues nada Volvamos a la sala del trono Pues no sé quién puede investigar eso, tío Sinceramente Aquí tenemos a Masha Joder Joder a ese bufón con los rojos estúpidos Dame algo de oro Te paga en una semana Dijo Le rompería las piernas si le viera Le dejé 28 de oro A ese imbécil Se ha ido a Caladur Donde estará disfrutando el mundo, ¿no? Por los prostíbulos y tal Vale, pues toma Vamos bien de oro Vamos a aprovechar para dárselo, ¿no? Nos vemos en dos semanas Pues venga, si hay buenas noticias En dos semanas Comamos de fuerza, por cierto No, no estoy diciendo lo mismo Otro campesino Va busca vuelto Han tomado tres pillas El caballo rojo en Oborca El negro en Jablonca Es como el apocalipsis, tío Joder, me pasa que Bueno, podemos mandar, supongo, al General Pero poquito más, en verdad Nada, no te quiero Joder, esto tendríamos que poderle llamar, ¿sabes? Si O sea, llamarle No, que no saldría siempre Zedani Habría con un zorro rojo Es un nuevo agente Giser Igual ese es el último agente Molaría bastante Why Giser? Porque Gisea Shhh, ok Audrey es seguro Vale, pues quédatelo Pues muy bien Y nuestra señora ¿Qué tal estás? Que te has desmayado un par de veces ¿Quién se queda en el trono? Quizá Audrey es la correcta Necesitamos Intentarlo más fuerte Quizá estoy fallando Como mi deber Como reina Un rey debería tener un hijo Es la maldición No te sientas culpable ¿No? Bueno, va a intentar hacer las cosas más interesantes Tío, what the fuck Creo que estamos Vamos a llamar a Grego Creo que era Si a Grego hay que llamarle En este momento no nos dice nada Podríamos invitar a Jovan Parece que tenía algo que decirnos Si, ¿no? Pero bueno, vamos a invitar a Grego Que es como Seguro que le tenemos que dar algo Porque con Jovan igual Perdemos el día Entonces, no lo sé Tenemos que ir a los dormitorios ¿No? Nos ha dicho ella No, no nos dice nada ¿No? Va a ir en el mapa A Belka Veníamos aquí, por ejemplo Boca Ven, vamos a Belka Andamos al general Tarda solo un turno Así que No lo desperdiciamos Y vamos a pasar el turno Aquí tal vamos a suministros Que me preocupa quedarme En números rojos O va a estar planeado Para que siempre tengas Como avances ¿Sabes? Uy Esto se va a poner calienturiento Me van a esperar una Este de sexo Bueno Entre comillas, ¿no? No jodas Asale ha puesto algo En mi cama Está todo pegajoso Oh, Dios Oh, Dios ¿Qué os pasa? Discúlpate Dejarnos en paz Es que en fin, tío ¿Sabes? Menos mal que estaba cubierto esto ¿No? Podrían ponerte ahí Una puerta, ¿no? En plan ¿Es donde duerme el rey? Estamos en negativo de recursos Tío A todo esto ya lo hemos gastado ¿No? Y no puedo bajar Lo que pagamos al ejército Vamos a no pagarlo Durante un turno ¿Sabes? Es un poco putada Pero Si no nos quedamos En números negativos Vamos a no gastar recursos En este turno ¿Sabes? Está el general Está pasando algo muy raro Está cubierto de nieve Cuando llegué ¿Vale? Cuando llegó el hombre A caballo blanco Se le retiró la nieve ¿Qué raro? Todo En fin A ver que ha descubierto Alena Vale Podemos Ir A mirar el vial A ver si nos dice algo nuevo Algo que podemos hacer Aquí era Vale Preguntar a los Presentes Joder Pero es que un experto Tío Está ahora que saberse Quién es ¿No? Tras de jugar el juego Y esas cosas En fin Porque si no O sea Ahora ya sabemos Que es la bruja Por ejemplo Esta ¿No? Pero bueno Lady Bueno Grego Toma El La pintura Vale En principio Esta es una de nosotros De fruta madre Vamos a ver Que nos dice Lady Ada Lord Besemari No es un coleccionista De arte Es un artista Y un egomaniaco Compra esos Esas pinturas Y las quema Vaya Que triste esto ¿No? Sí Quizá hablemos Con el de eso Pero no creo Sinceramente A ver Campesino Los campesino Dominar nuestra Vía No sé qué Manda al general No Lo vamos a necesitar Por otro trabajo Hoy ¿Cuatro? Tío Vete a tomar Por culo ¿Sabes? Tabla de fortuna ¿Has tenido un largo viaje En tu vida? ¿Eh? Vaya Rollos Te cuentan Algunos personajes ¿Eh? Tenemos que ser pacientes Dice El hombre colgado De puta madre ¿No? ¿Cómo sé que lo que dice Es falso ¿Sabes? Vamos a apagarle Y ya está ¿Sabes? Bueno Yo que sé Tío Por no Joderle ¿Sabes? Vamos a apagarle Pero me ha soltado Un rollo Tío He invitado A alguien Esta semana Agrego Vamos a invitar A Jovan Creo que nos quiere decir algo Nos falta de conocer A esta tal Vialit Que es Tiene pinta Que es una chica Pero no lo sé Pues que le ha echado un poco la bronca Por la Buya De la otra noche Pero tampoco Para que le haya Rallado mucho La verdad A ver ¿Qué nos queda de visitar? A ver Oborca Era una segura Creo que la otra Es prabully Creo Tenemos un huevo de cosas Tío Babusha Oborca Zabloca Y Belca O sea Nos falta esta ¿No? ¿A quién he mandado Al general? Ya están todos ¿No? Sí Pues venga Pasamos La noche Y Nos podemos permitir Pagar el mantenimiento Del ejército Que es ya Bastante Bastante Grande Bastante 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 Grande Intentar no gastar recursos Es el tema ¿No? Es que si lo dejo Sin pagar Quedan 5 turnos Solo Hay que intentar Pagarlo Es que es súper caro Hay que conseguir Que volvía el Obno ¿No? Aquí vamos Dice el general Si son los clientes Del apocalipsis Literalmente Pero aquí tiene como un Reino gigantesco ¿No? En plan Joder Pasamos Un mogollón de cosas Nadie sabe nada Del Del Diente Tío Va y esta Para que me ayude ¿Qué? ¿Qué tío? Todo esto es lo que Hemos terminado ¿No? Que ya no vamos a tener Nada que ver Culto de los árboles Business is business No sé Mercader 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 A ver Que esos no se han peleado En plan Borrachos ¿No? ¿No? Vale Vale pues el tío este Nos la ha liado Eso parece ser Vamos a meterlo en la mazmorra Pasa ahí un poquito de tiempo Estos campesinos Un set de cartas Mujeres exóticas ¿Sabes? Venga va Jonas ¿Eres tú? Creo que te quedarás conmigo ¿Quién es este tipo? Me suena bastante Su nombre Ah Cuántos rojos Es cierto Venga Tengo que llamar a Lady Masha Ahora Joder Casi se me cuela Tío Vamos a invitarla Suministros o la bruja Tío Si quiere utilizar los agentes Para limpiar Cosas del mapa ¿Sabes? Es decir Le queda de momento nada Joder Cuatro tío Y aquí tenemos El polvo naranja Haciendo las suyas Tío Vamos a darle dinero Ya que lo tenemos Vale Y vamos a mandar A los agentes A hacer cositas Una cosa ¿No? Por ejemplo Y la otra A ploco Por limpiarnos un poco Esto ¿Sabes? Que si no Creo que estamos perdiendo Como cosas Podemos haber encontrado Quizá Algún Detalle más De la investigación Que creo que el juicio No va a tener éxito Obviamente Porque No sea El paso que vamos No tiene muy buena pinta Ahí está En la mazmorra A ver si nos cuentan algo Tenemos aquí dos tíos Vamos a dejar un par de semanas Y a ese tío lo liberaremos seguramente Para que se cuenta la masha Nos van a quedar sin recursos Otra vez tío Ay Tenemos que intentar conseguir más recursos Eso nos está jodiendo tío Sé que lo hemos gastado esta semana tío Pero es que Gastan un huevo tío ¿Qué hace? ¿Qué hace Dani? Estoy bien papá Ya ya Tengo un mercado cautivo Le ayudé Y me dio algo de oro Pues vale Tenemos bastante oro Que han perdido a su hijo Pero le ayudé A enterrarlo Vale Están contentos ¿No? De que les ayudásemos Bueno Ahí está masha Mira quién está En mis mazmorras ¿Pesa se aliar conmigo o no? A mí lo que me interesa Es que se alíe Ahí está Vale Perfecto El banquero Que no vamos a hacer ni caso Como siempre Aunque no estaría mal Pedirle suministros En verdad Quizá para el día de antes Si no Algo así Campesino Bueno Han matado un montón de gente ¿No? Los Han matado un montón de gente Los bandidos Tío Lo que hay La gente ha sido de Borca Es una ciudad fantasma De repente Tío Yo que se mandemos a la brujo Vamos a ver si no podemos No enviar al general hoy Tío Señor Todos los campos están Inundados Los dios nos han castigado Ya nada crecerá No hay patatas Ni nada No podemos mandar a la bruja Cabrones Es que No me puedes venir a pedir A la bruja Dos veces Tío Señor Rata Ratas Por todas partes Tío Tío Me va a sobrar la pasta Al final Llegual no es tan importante ¿Sabes? 30 de popularidad Estamos Macho Vale Vamos a mirar Brabully Con esto ya solo nos queda Una localización Pero joder tío Es que se pasan pidiendo cosas ¿No? Hemos pedido aliados Más agrego El banquero Lurs Jovan Hemos hablado ya Con todo el mundo Ahora ya que nos tienen que decir algo Vamos a llamar primero a Jovan A ver que nos dicen Que el siguiente turno Ya llamaremos a A Grego Parece que nos tienen que decir algo Cámara de consejo ¿Qué le pasa a la niña? ¿Qué pasa contigo Y Giser? Ojalá 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 Nos lo peleará La gente en verdad Sí A la polla Adiós Vale Pues así no nos quedamos En suministros esta semana Efectivamente nos quedamos En negativo Es que no hay nada Que pueda lidiar Con ello Joder Tenemos mucha pasta tío Lo que digo Que igual al final No era tan Mierda Vale Espérate Buah Qué liada Vale Pero puedo cargar La partida ¿No? Joder O sea No sabía que Balmábamos Si Perdíamos la partida O sea Si pasaba esto ¿Sabes? Perdemos 33 hombres Bueno O sea Es lo que hay ¿No? Un poco O sea Aunque estén pagados Para antes Estará bien Supongo ¿Vale? Bueno Algunos que nos dan cositas Pero la mayoría Pues la verdad Yo creo que no sirve de mucho No No el zorro No el zorro tío Es que ya traen al zorro muerto He encontrado un vial Vale Muy bien No nos dicen nada nuevo La verdad Torlando Así que ya la bruja Ahora Pues la bruja no está Vente dentro de un tiempo En dos semanas Vale En dos semanas Debería estar Cazador Mi señor Te traigo Al zorro tío Esta es lo que ha cazado ¿Qué le ha pasado? Es para mejor ¿Padre? Vale 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 Conseguimos al último agente Aquí Let's go Vale Perfecto Tío Sí Por Dios Vamos a hablar con él A ver si nos dice algo Del diente de marras ¿Y un mercader? Vale Dinero por suministros Por supuesto No, no, no Al revés Quiero Oh, mierda Vamos a comprar Polvo de naranja No, es que claro Suministros no voy a perder Joder Pues al final tengo un montón de pasta ¿Y para qué? No sé si hay forma de tomárnoslo Vale Y vamos a invitar A Bueno, espera Vamos a hablar primero Con el cazador No sé Que nos diga algo Que relacione a alguien ¿Sabes? Podríamos liberar Este hombre también ¿Esto nos dice algo? No He encontrado este colmillo Un griffin o un dragón Nunca he visto esta cosa Mi señor Bueno Pues que lo investí Suele tomar una semana Parece ser Así que perfecto Venga Vamos a Liberarle Este tipo en el fondo Nos da igual ¿Sabes? Venga Aquí tenemos a nuestras hijas Se están despidiendo De De Giser Le habrán enterrado Jujete Que ya son los personajes ¿Eh, tío? Se me ha molado mucho De este juego, tío Vale Pues vamos a pasar Otra semanita Ahí va Eh Vale Mapa Solo nos falta Una localización Así que guay Y aliados Podríamos llamar A Grego ¿No? Igual nos tiene que decir algo No creo Pero Por intentar Lo que no falte Así que Let's go Me quedan dos semanas Para que venga Radavia Podemos preparar El cazador Por supuesto Vamos Por oro No será Algo que tenemos Vale Vale Que nos van diciendo Tenemos una carta Padre Padre No tengo tiempo Para explicarlo A todos Así que No eres responsable De la muerte De Thalys Y creo que Ivo Piensa Quien Quien Envenenó a su padre La atmósfera aquí Es muy tensa Ivo y sus consejeros Hablan De espaldas Eh No me dejan estar con él Y siempre me mandan A mis cámaras Creo que Ivo piensa Que tiene un plano Algo así Te he encontrado Algo Tío Bueno En fin Mira Nos han dado suministros Igual esto no salga al culo Alena Fue una Emboscada Era todo Trampa No sé qué Le intentaron atacar Tío A mí intenta Habilitar Nuestras fuerzas Joder Me pregunto Si con las fuerzas Actuales Ya podríamos Ganar ¿Sabes? ¿A qué nos dice el cazador? Por Dios Que señale a alguien La información De un Ala Demon Un dragón Mujer Que vive en los Bosques de Caladur Una persona Aventurera Una persona Aventurera Una persona aventurera Tío Grego A ver si nos dice algo nuevo He oído lo que haces Con estos cuadros Bueno Está dando sus excusas A mí me parece bien Si es que en verdad Que lo haga o no ¿Sabes? Quiero ir un momento A las A la cámara De consejo A ver si Hay información Nueva ahí Esto es lo del bosque Que sigue ¿No? Vamos a enviar al cazador Durante unas semanas Eric Tengo importantes noticias No quiero fastidiar nada Sé que han pasado Sobre 14 semanas Pero estoy segura ¿Está embarazado? Bien Tiene un buen sentimiento Nah Otro campesino No podemos mandar al cazador Así que no le podemos ayudar Así que nada Perder popularidad Atletico Cinco tío Cinco tío Me cago en la puta Cojones dirán ¿Sabes? Mandamos oro A la bruja Vamos a mandar A la bruja Mejor ¿No? Lamentable Lamentable Cuatro de popularidad Bueno A ver Proceso de investigación No ha sonado Preparaciones para la batalla Ahí no me lo dice Si estamos bien o no ¿Qué podemos hacer con Ivo y Lorzulia? ¿Qué podemos hacer con Ivo y Lorzulia? Bueno Mejorar las defensas del castigo Igual lo podemos hacer con Al final de cada Semana ¿Sabes? Aquí dice nuestra mujer ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Bueno Hablan del pasado De embarazos previos Eh, vale Vamos a la Sala del consejo A ver si podemos ver algo nuevo ahí A ver De calador No sacamos nada nuevo aquí Una persona aventurera Tío Es que no Yo creo que no sacamos nada nuevo de esto ¿No? Pienso Que no hay forma De ir atrás ¿Tu hermana te va a visitar? Ah, va a ser la hermana mayor ella Claro, ¿no? Claro, le está contando Lo de la Que va a tener un hermanito, tío Eh No sé ¿Puedo hacer algo con la gente en el mapa? Parece que no Si igual el general no hace nada esta semana Curioso Bueno, muy bien Se han enterado todas Y todos Y no sé si podemos invitar a alguien de interés Esta no está disponible Al banquero Quizá para pedirle recursos Nah Vamos a pasar la semana ¿Y qué hacemos con la gente, tío? Si vamos a hablar con él Nos contará algo Es que no sé si le puedo mandar a hacer algo, tío No podemos hacer nada Me da a mí, ¿no? Con él En el mapa me parece que no podemos hacer nada Y no hay nadie que nos pida Que vaya a hacer algo Es la primera semana que no tenemos ninguna misión que darle, tío Por curioso que parezca Se podría como generar uno, ¿no? En plan No sé Ah, vale Ahora sí que me ha dejado No hemos invitado a nadie Porque yo creo que no hay nadie a quien invitar Y tampoco hay mejoras nuevas A ver Eh Pues nada Vamos a guardar Y dejar este capítulo por aquí Igual el siguiente es el último No lo sé Ya veremos No sé qué va a pasar Cuando lleguen los radoguillanos Pero bueno Tengo curiosidad Nada más, chicos Gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao, chao